Dele fuerte ese aplauso al Rey de Gloria, el Padre de Misericordia, es aquí cuando dicen amén. Ay, Sarra, Brata, Rama y Soja, Espíritu Santo de Dios, aquí esta palabra no es para levantamuertos, esta palabra es, Señor, para el cambriento y sediento de la palabra. Oh hermano, la Biblia dice en Hechos capítulo 20, que en la madrugada, Pablo, el posto del Pablo, predicaba la palabra de Dios, pero había un joven en el tercer nivel, que escuchando la palabra por la madrugada, lo dominó el sueño y cayó muerto desde el tercer nivel al precipicio. Pero aquel diablo, hermano, lo que estaba esperando era de que se muriera el joven, para que se terminara la vigilia, para que se terminara la palabra, pero dice la Biblia, que cuando el apóstol San Pablo bajó, dice la palabra, hermano amado, que él lo tomó y lo resucitó y la palabra continuó para la gloria de Dios que vive, hermano amado. ¿Cuántos como Eutico hay aquí? Y dice que él lo levantó y dice que lo resucitó y le dijo, bueno, señores, aquí el culto no termina, porque esto es hasta que el cuerpo aguante. Dile un aplauso al Rey de Gloria. Ay, santo de la gloria, déselo fuerte, déselo fuerte. Usted que ha venido en esta noche de vigilia, usted que le ha dicho, Padre, háblame, Padre, dame fuerza y ya no puedo más. Padre, yo me he quedado. Yo vi gente, hermano, que bajo la lluvia estaba aplaudiendo, bajo la lluvia estaba recibiendo la palabra, bajo la lluvia estaba recibiendo los cantos de gratitud, dándoselos a Dios, sabe una cosa, esa es a la gente que Dios levanta. ¿Cuántos dicen amén? Esa es a la gente que Dios prospera. Dios no quiere mediocres, Dios no quiere aguados, Dios quiere gente de tiempo, de lluvia, de sol, de agua, cuatro por cuatro para la gloria de Dios. Amén. Para que cuando siga, hermano, un día le digan a usted, mira, hay unos anuncios ahí en la calle que dice, no lo maneje. ¿Qué dice? Maltratelo. Porque esos son buenos, hermano, para darle duro. Pero yo quiero ir con usted a la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Voy a ser breve y conciso. Vamos a la palabra Efesios capítulo 2 y verso 1 para la gloria de Dios. Cuando usted lo tenga, dice amén. ¿Estamos aquí, pueblo? A ver, yo le voy a decir a Shofar en un momento cuando lo suene. ¿Estás listo? Y si usted me puede ayudar ahí como un fondo ahí despacio, no más fuerte que mi voz. Porque mañana tengo cuatro prédicas todavía que emitir. ¿Lo tenemos, hermano? Efesios capítulo 2. Dice así. Y Él los dio vida cuando estabais muertos. ¿En qué? En delitos y en pecados. ¿A cuántos Dios nos dio vida? Un día Dios nos sacó y nos levantó del letargo. ¿Dónde estábamos? El Dios que un día lo recogió de la calle. El Dios que un día lo sacó de las drogas. Él está aquí. Cuando dicen amén. Y oiga, hermano. Y dice, Él los dio vida. ¿Quién? Dios a través de Jesús. Cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. ¿Sabe usted qué es un delito? Un delito es una conducta que va contraria a la ley. Y que porque va contraria a la ley esa conducta merece una pena. Lo cual lo lleva a una condena. Hay gente que menciona el nombre de Dios. Pero no tiene a Dios. Hay gente que tiene un arma. Pero no tiene licencia para poderla usar. Así hay gente que tiene a Dios en la boca. Pero no lo tiene en el corazón. Y a eso se le llama delito, señores. Gente que menciona la palabra. Gente que menciona a Dios. Pero está lejos de su boca. Pero usted y yo estamos aquí a su nombre. Con un propósito grande y verdadero. Hermano. Y dice la Biblia que cuando usted y yo. No, estábamos muertos en ese delito. Oíamos de Dios. Mencionábamos a Dios. Pero nuestro corazón estaba lejos de Él. Él vino y nos levantó de ese sueño profundo en el cual estábamos. A mí me impresiona algo. Y yo estaba estudiando la palabra shofar. El shofar es un instrumento de viento. Podría llamársele una trompeta. La trompeta es una voz fuerte que hace un llamado para. En el libro de los números. Cuando encontramos hermano. Que el pueblo estaba en Egipto. Estaba esclavizado. Estaba bajo el yugo de ese mundo. Funesto. Estaba bajo el poder de ese mundo. Que no lo podía dejar salir. Llegó un momento. En que se sonó el shofar. Oiga bien. Y el shofar sonó. Y cuando el shofar sonó. Dice que inmediatamente el pueblo. Empezó a salir. De Egipto. Egipto tipifica el mundo. Donde muchos quieren estar. De donde muchos quieren salir. Pero no pueden. De donde muchos quieren buscar. La puerta de salida. Pero no la encuentran. Lo que encuentran es otro acceso. Al inframundo. Yo solo recuerdo hermano. Un 3 de noviembre. Como a las 2 y media. 3 de la mañana. Cuando se oye un fuerte ruido. Un ruido estridente. Que avienta la puerta de la casa. Con violencia. Y llega a la habitación. Donde está mamá y un niño. Ese hombre que entró con violencia. Y opulente. Un hombre que se creía. Que era gallardo. Famoso. Un hombre intelectual. Salido de la armada. De Guatemala. Y un fisioterapista. De profesión. Que muchos le decían. Doctor. Doctor. Crecí en un hogar. Donde. En vez de que hubiera amor. Lo que había era. Puños. Regañadientes. Violación psicológica. Espiritual. Y física. Cuando aparentemente. Todo iba bien. El rumbo cambió. Mi padre. Era un hombre dotado. Tenía talento. Pero en la madrugada. Usted sabe que cuando un niño. Duerme a espaldas de la mamá. Aunque la cama. Sea tan ancha. Y tan grande. El hijo siempre duerme. A la espaldita de mamá. Si o no. Y dice uno. Y por qué. Si yo dejé a mi hijo. Hasta allá. Y cuando usted siente. Lo tiene en la espalda. Con aquel calorcito. Usted lo agarra. Y lo vuelve a poner a la cuna. O lo manda a la esquina de la cama. Pero sabe por qué hace eso. Porque ese niño. Necesita seguridad. Y por eso es que busca. El costado suyo. A las tres de la mañana. Cuando yo estaba durmiendo. Era apenas un niño. De cuatro o cinco años. Solo recuerdo. Que mi padre. Entraba bajo los efectos. Del licor. Del alcohol. Y de la droga. Con un arma. En la cintura. Se dirigía a la habitación. Donde estaba mi madre. Y yo durmiendo. Tomaba a mi madre. Por el cuello. De la ropa. De dormir. Y cuando me miraba a mí. Yo como un niño. Volteaba a ver. Me agarraba del cuello. Y me aventaba. Como que si fuera un cachorro. Al otro lado. Y a mi madre. La levantaba de la nada. Y le daba de puñetazos. Y yo dije. Ese es el resultado. Del que llega. Bajo los efectos. Del alcohol. Y de la droga. A la casa. Mi rumbo cambió. Yo era un niño. Soñador. Que a la edad de siete. Ocho años. Yo le decía. Papito. Cuando yo sea grande. Quiero ser como vos. Porque él tenía. Muchas amistades. Tenía con quien. Compartir. Con quien salir. Con quien hablar. Con quien entablar. Un diálogo. En cuanto a mi padre. A mí. No me dejaba. No me dejaba. Ni jugar. Ni juguetes. Ni cánicas. Era prohibido. Que anduviera yo. Con amistades. Con jóvenes. Que me enseñaran. A jugar la pelota. Mi padre. Lo que quería. Era que yo fuera un militar. Yo desciendo. De una familia. De militares. Donde hay generales. Hay coroneles. Hay sargentos mayores. De infantería. Sargentos primeros. Sargentos segundo. Hombres y mujeres. Y él quería. Meterme al bejol. En Guatemala. Y me decía. Vas a estudiar ahí. Porque si no haces las tareas. Te van a poner a hacer lagartijas. Sentadillas. O te arrestan. Por no llevar las tareas. Pero ya no decidí ser un militar. De esos. El señor me tomó. Para ser un general. En la casa del reino. Y solo recuerdo. Aquellas palabras. De mi padre. Cuando llegaba. Con ímpetu. A la casa. Y me decía. Bayron. Te voy a matar. Y aquellas palabras. Redondaban en mi corazón. Y yo decía. Mamita. ¿Por qué mi padre dice. Que me va a asesinar. Que me va a matar. Y me decía. Porque tú no quieres ser como él. Yo le decía. Pero mamá. Yo quiero ser un doctor. Cuando seas grande. Mi padre agarró un montón. El papel. La visión. El plan. El sueño. Que yo tenía. Lo arrojó al cesto de basura. Y a la edad de ocho años. Se me olvidó. Que yo quería ser un doctor. Un médico. Así que hermano. Empezó en mi mente. Y en mi corazón. A meterse. Un espíritu inmundo. De muerte. De suicidio. De homicidio. A la edad de trece años. Hermano. Tomé un arma. Y dije. Por la vida que llevo. Oiga bien hermano. Mi madre iba a tener dos gemelos. Iba a tener hermano. Dos criaturas. Yo decía. Por fin tendré con quien jugar a escondidas. Porque mi padre era muy violento. Y sabe que hizo mi padre a golpes. Hizo que se le vinieran las criaturas por dentro. No tenía con quien jugar. Mi vida era un martirio. Un niño con sueños. Un niño que cuando se sentaba a la mesa. Le decía a mi mamá. Me decía a mi madre. Hijo cómete este pan con café. Apenas me ponían un pan con una taza de café. Por eso cuando el pastor me daba esa taza. Yo recuerdo hermano. Cuando mi madre me ponía la tacita de café en la mesa. Y con un pan. Yo como un niño que corría. Me quedaba con hambre. No podía hacer más. A la edad de 13 años mi padre ya me había enseñado a desarmar revólveres. A hacer granadas de desfragmentación. Con chayes, con pólvora, con tornillos. Con mechas hermano para prenderle fuego y volar en pedazos familias. Él me decía hijo. Tienes que hacer un ojo, ser un hombre. A la edad de 14 años empecé a perseguir con un arma entonces a mi padre. Y yo dije antes que él me mate. Yo lo mato. Empecé a perseguir a mi padre con un arma. Y se me escabuía. Y dije no es posible que mi padre me siga dando esa vida. ¿Sabe qué hice hermano? Dije señor ya no aguanto esta vida. A la edad de 15, 16 años. Seguía con la mentalidad de quitarle la vida a mi padre. Por la vida que me estaba dando. Destruyó mi vida aparentemente. Echó mi sueño y mi visión a un bote de la basura. Recuerdo que para un 24 de diciembre. Allá todos los niños en la zona 5. Estrenaban sus trajes nuevos hijo. Y sabe que hizo mi padre un día. Me llevó al mercado. Y me compró un pantalón sin bolsas. Atrás era un pantalón de niña. Y sabe que hizo mi madre. Yo te voy a comprar el resto. Me compró unos zapatos de color rosado. Y una camisita de lana. Bien humilde en una paca. Que todos lo compramos aproximadamente por 3 centavos. Cuando yo salía a la calle me daba vergüenza. Los niños se burlaban de mí. Y yo le decía. Madre ¿por qué me compras esto? Esto es de niña. Y me dijo es un castigo para que te vuelvas hombre. Pero madre ¿yo qué he hecho? Ese corazón siguió creciendo con maldad. Así que yo estaba desesperado. Mi madre tenía un dicho que decía. Muerto el perro se acabó la rabia. Entonces yo decía. El suicidio es la única manera. Mi madre decía. Todos los que van al cementerio. Descansan en paz. Y hoy a un adolescente decía. Quiero descansar. Quiero esa paz. En el cementerio no hay problemas. En el cementerio no hay deudas. En el cementerio no hay pleitos. Celos. Siglas contiendas divisiones. No hay nada. Continuó. Voy a ir avanzando. Y. Solo recuerdo hermano que. Hay un puente allá en la zona 2. ¿Cuánto se llama el puente de Belice? ¿Cuánto lo conocen? Y estando en ese lugar. Hoy pasamos caminando. Pasamos en la camioneta con los hermanos. Y había una voz que me decía. Quítate la vida. Caminé por encima del puente de Belice. En la baranda. Esperando que una voz me dijera. Bayron no lo hagas. Cuando de repente hermano. Me suelto y me doy la vuelta. Me lanzo. Y quedo agarrado de una baranda del puente. No había ni nadie. Ni siquiera un hermano. Una voz que me dijera. Un carro que parara. Y dijera. Joven no se mate. Usted tiene sueños. Que no había nadie. Solo una voz que me decía. Quítate la vida. Matate porque se acaba todo. Salí. Después de los tres intentos de homicidio. Y me fui para mi casa. Voy a ir terminando con esto. Oiga bien. Entonces dije yo. Voy a salir de esto. Porque yo no aguanto. Empieza a encontrar compañías. En la zona 5. En aquellos tiempos. La Mara. La 33. La Fai. La Wifles. Aquelas pandillas. Aquelas maras. Que habían allá. En ese lugar. Alguien me dice. Oye Bayron. ¿Por qué estás triste? Y yo le digo. Es que mira. Yo quiero tener paz. En mi casa. Y sabe que me decían. Fumate ese puro. Y vas a ver. Que te vas a sentir tranquilo. Y yo le dije. Pero si ni fumar cigarro. Puedo. Pero fumate este. Y yo por allá. A repaz. A mi corazón. Lo empecé a fumar. El primero fue gratis. El segundo también. El tercero. Ya era pagado. Entonces me convertí. En un adicto a las drogas. Eso era en lo que mi padre. Me había convertido. Y cuando yo me di cuenta. Hermano. Y ya no tenía. Las drogas en la mano. Las piedras. Ya no tenía. Hermano. El LCD. Ya no tenía. La heroína. Ya no tenía. La marihuana. En la mano. Ya no tenía dinero. Ya no me alcanzaba. Para nada. Entonces empecé. A cometer delitos. En contra de mi prójimo. Para poder sustentar. El deseo. Que había en mi alma. Pero la Biblia dice. Uy el impío. Sin que nadie lo persiga. Pero el justo. Está confiado. Como un león. Cuando dicen amén. Entonces hermano. Cuando vi las drogas. Dije. No esto me va a matar. Me fui a meter. A un gimnasio. Yo decía. El ejercicio. Es sano. Es sano. Para el cuerpo. Y me voy a meter. A un gimnasio. Y hermano. Y de repente. Llego casi a 250 libras. De peso. De puro músculo. Cuando ya vi. Un cuerpo voluptuoso. Bien marcado. Empecé a caminar así. Empecé a comprar. Unas de mis botas. Que les tenía oro. De este lado. De 14 quilates. Hermano. Digamos. En la parte de acá. Unas botas. Con la punta. Así. Yo creo que esas. Yo las inventé. Las patillas. De mi cabello. Acuchilladas. Unos cinchos. Unos cinturones. Hermano. Que parecía el escudo nacional de Guatemala. Casi me cubría todo el ombligo. Unos sacos bien ajustados. El pecho destapado. Y dije. Que bueno. Porque encontré la solución. A este problema. Y que cree. Empiezo a bailar. Como un stripper. Las mujeres me empiezan a pagar. Para poder bailar. Las mujeres les gusta. Como bailo. Como muevo. Como hago tantas cosas. Con los calzoncillos. Con cara de elefante. Y de ratón. Porque el diablo. A quien bien le sirve. Más le paga. Y así continué hermano. Y entonces empecé. A tener diferente tipo de mujeres. Que para que vine al caso. Y me di cuenta. Y dije. Ahora ya no me van. A decir Bayron. Me van a decir. Don Bayron. Pero también las mujeres. Me empezaron a acabar. El hoyo. Que tenía. Nos estaba rellenando. Se hacía más profundo. Y en mi desesperación. No había ni que hacer. Cuando de repente. Alguien me dice. Bayron. Te voy a ofrecer. Un mejor trabajo. Salgo de entonces. De los bailes. Salgo de las drogas. Y ahora. Ahora me ofrecen más armas. Yo ya tenía. La escopeta 12. La 9 milímetros. La 38. Calibre especial. Calibre corto. Tenía rifles. Hermano amado. Y cuando veo. Lo que me ponen. Dije. Eso ya lo sé usar. Cuando llevo a un lugar. Hermano. Y me dicen. Mira Bayron. Tengo esto para ti. Una mesa. De ese tamaño redondo. Y me ponen. Grandes cantidades. De billetes. Y yo dije. Esta es la solución. Quizás. Tomar un poco de dinero. Me va a bastar. Para salir de esta desgracia. Y sabe. ¿Qué pasó? Empecé. Entonces. A tener cosas ilícitas. Las garras del narcotráfico. Me tomaron. De mi cuello. Y el que se mete ahí. Ya no sale. Yo no sabía. Donde me había metido. El que se mete ahí. Lo descuartizan. Desaparece. O lo entierran. Como XX. Y ya no vale nada. Ya no sirve para nada. Entonces. Empecé a acordarme. De mis amigos. De mis amigas. Pero no estaban. Voy a terminar con esto. Y cuando yo tomo todo eso. Hermano amado. Me doy cuenta. Que soy un bueno para nada. Tenía todo el dinero. Que podía tener. Tenía las armas. Que podía tener. Tenía las mujeres. Que podía tener. Tenía el cuerpo. Que yo quería tener. Tenía los carros. Que yo podía tener. Pero mi corazón. Estaba sin Cristo. Y sin esperanza. Me voy por Estados Unidos. Caigo en prisión. Estoy preso en dos cárceles. Me mandan de regreso. Ah. Pero un día. Cierro con esto. Un día. Un hombre. De ese tamañito. Le decían Cindy. De apodos. Como le decían. ¿Sabes por qué le decían Cindy? Porque no tenía los dientes. De aquí para acá. Ni dientes. Ni muelas. Sin dientes. Le decían. Pero ese chaparrito. Hermano. No se había inventado. La película. De Chucky. Y el hombre. Ya existía. Un chaparrito. Hermano amado. Con los zapatos. Levantado del talón. Levantado de la punta. Porque le quedaban grandes. Los calcetines rotos. Los pantalones viejos. Surcidos. Una camisa. Cuadros hermano. Que le quedaba pequeña. Un pelo hermano. Que yo creo que tenía más piojos. Que cerebro. Y yo dije. De repente llegó a tocar la puerta de mi casa. Y me dice. Mirá vos Rocher. Te vengo a traer. Yo le agarré la escopeta. La detoné. Y quité las láminas. Que estaban arriba. Y le dije. No vengas a mi casa. Porque voy a llenarte de esplomo. Y oiga bien hermano amado. Esa misma noche. Ese joven llegó con un libro negro. Bajo el brazo. A las tres de la tarde. Ese hombre no sabía. Yo creo que ni leer. No sabía escribir. Pero si sabía orar. Sabía ayunar. Sabía cantar. Sabía glorificar a Dios. Y me dice. Byron. Te vengo a traer Rocher a este lugar. Te voy a llevar a la iglesia. Él llegó a las tres de la tarde. Eran las siete de la noche. Y me estaba esperando afuera. Y dije yo. Que querrá este hijo del diablo conmigo. Que querrá. Me vestí. Me puse en mi saco de currador hoy. Me puse una de mis cadenas de oro que tenía. Una de mis escápulas. Unos brazaletes de oro. Unos anillos de oro. De pura calavera. Y yo caminaba así. A mí nadie me hace nada. Y dije yo. Probablemente va a ser el último día de este chaparro feo. Dije yo. Porque ese yo lo conocí como era en el mundo. Este era sicario. Era asesino. Y ahora me viene a hablar con ese libro negro debajo del brazo. Cristo lo había cambiado. Y dije yo esa noche. Me voy a vestir y lo voy a seguir. Entonces dije. Ojalá me lleves a una catedral. Porque solo a grandes catedrales he entrado. Yo me mantenía de vez en cuando en la catedral de allá del parque central hermano. Solo a esas catedrales. Entonces él se va adelante y yo me voy atrás. Y yo dije ¿Qué estoy haciendo? De plano este me quiere entregar a la policía. Pero lo mato. Dije yo. Entonces hermano me llevé un arma cargada. Una 38 calibre largo cargada. Y me llevé. Unas 9 milímetros con las dos tolvas aquí a la par. Pero no la había cargado. Me fui con dos armas para la iglesia detrás de él. Y dije es que este no creo que me vaya a llevar. Pero cuando él iba adelante. Yo iba detrás de él. Él iba así con su biblia. Y yo iba atrás. Con aquella soberbia. Cuando allá a lo lejos había un templo como de este tamaño de la plataforma. Y había una voz que decía así. En un púlpito. Decían con este tono de voz. La vida del cristiano. Es muy alegre. Ni cantar podía que estaba allá. Dije no puede ser. Yo me regreso. Pero yo no podía ni voltear a ver para atrás. Porque había una luz. Una como nieblina que iba detrás de mí. Yo quería salir corriendo para atrás. Pero no podía ni ver. Yo creo que era la presencia de Dios que me decía. De aquí no sales. Que ya te tengo. Y cuando me voy acercando a ese lugar. Mientras más me acercaba decía. Los que sembraron con lágrimas. Cuando ya estaba de aquí a donde está el pastor. El primero que me sale a recibir es un diácono. Panzoncito con tres bigotes. Con una subufanda en el cuello. Hasta así. Y me da la mano y me dice bienvenido. Y me le queda viendo. La ropa de mi vista. Y hace esta cara del Señor. Y le hace así. Y había puesto un pie adentro de la iglesia. Dios mío. Y cuando miro la iglesia. No era una catedral. Era una pequeña casita. Con palos podridos en el techo. Que si más me cae una viga en la espalda. Un terreno sin piso. Las sillas picadas por la polía. Y yo dije estas palabras. Que miserable soy. Y me han humillado en el mundo. Y ahora me van a humillar en la iglesia. De aquellas iglesias. Que solo cinco o diez miembros tienen. Pero ahí está hermano amado. Ahí solo iba gente viejita. Y cuando entro la masa de adentro. Hay una diaconisa que coloca a la gente. Y me dice. Bienvenido hermanito. Tire la mano por allá. Y me le quedé viendo. Y le dije. Y le dije. Vieja fea. Y le hice así. Le enseñé el arma. La hermana cayó sentada. Ocho medio creyentengue. Lo primero que fue. Hacer fue a comprar a la tienda. Agua florida. Y ruda. Y le empezaron a hacer. En la nariz. Y echar ruda en la cabeza. O del diablo. Y más adelante. La que me dijo. Pase adelante. Le amenté la mano. Y le dije. Largo de mi vista. Pero el culto seguía. Se mueve aquí. Se mueve allá. Se mueve aquí. Se mueve allá. Y fuego. Fuego. Y fuego está cayendo. Cuando llegamos a la última banca. Y yo dije. Dios mío. Yo no decía. Dios mío. Yo decía. Diablos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo quería salir corriendo hacia atrás. La hermana que quedó sentada ahí. Media pálida y desmayada. ¿Sabe quién se la llevó? Se fueron otras cuatro diaconisas. El mentado. Cindy hermano. Se sienta a la pared. A la izquierda. Y solo entra. Y el hombre empieza. Aplaudir. A sentir una presencia gloriosa. Y yo dije. Mira. Chaparros. Saqueme de aquí. Ya no aguántole. Quiero ir al baño. Y el hombre no me ponía atención. Solo miraba que la lengua la sacaba en el hueco. No estaba los dientes. Hablando en lenguas de ese tipo hermano. Aquí a la par había una ancianita. Como de 79 años. Y a la par había una como de 93. Yo creo que la que estaba en la esquina. Era la mamá. Y la otra era la hija. Pero las dos estaban así. Cantando alabanzas al Rey Eterno. Y yo quería aplaudir. Pero había una fuerza hermano. Increíble. Yo quería aplaudir. Y no podía hermano. Yo decía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Voy a terminar con esto. Y estando ahí hermano. Yo quería aplaudir. Le hacía. Pero no podía ir. De los 10 hermanos que habían adentro de la iglesia. Ya habían aproximadamente como 5 o 6 hermanos. Y se habían ido varios. Con lo contando los niños. Y de repente la anciana. Como es 70 y algo. 79, 80 años. Se me queda viendo. Y me dice estas palabras. ¡Qué desgracia! Jóvenes que ni aplaudir pueden. ¿Para qué? Dijo. Bueno, me dijo eso la anciana hermano. Dije yo. Hoy se le acabó el último día de vida. Yo saco el arma hermano. Para mi infortunio. Pero era la arma. Lamentablemente no estaba cargada. Era la otra. Me equivoqué de mano. Pero ahí nadie se equivoca. Cuando Dios está en el plan hermano. Hace que el diablo se turbe. Que el hombre no te pueda ver. A su nombre. Cuando yo hago eso hermano. Y saco el arma hacia el aire. Mira hermano. La mayoría de gente sale corriendo. Y cuando yo hago esto. Para disparar. Y se me cae el arma. Se me aguarda la mano. El arma cae en el piso. Entonces vengo yo. Hermano. Y cuando me pongo de cuclillas. Para agarrar el arma. Unas suaves y fráquiles manos. Son puestas en mi espalda. Era por la ancianita de 90 años. Y cuando yo me agacho. Agarrar el hermano. Mis muñecas se debilitaron. Y mis pies también. Le caigo encima el arma. Y empiezo a decir. Sáquenme de aquí. Me estoy quemando. Quiten a esta viejecita de aquí. Me está pegando fuego. Sáquenme de aquí. Y entonces empecé a llorar. Era las siete y media. Y yo seguía llorando. Las ocho de la noche. Y seguía llorando. Las nueve. Y seguía llorando. Hermano amado. Llegaron las doce de la noche. Y yo seguía llorando. El Espíritu Santo de Dios. Me había hecho libre. Esa noche hermano amado. Hubo una mano poderosa. Que llegó a mi vida. Alguien había destruido. Hundía mi futuro. Pero el Cristo de la gloria. Me dijo. Tiraron solo la copia. De lo que yo tenía preparado. Para ti. Porque los originales. Yo los tengo alabado. O sea el Señor. Quien vive hermano amado. Y oiga hermano. Cuando yo caigo ahí. Amanezco chino hermano. Como a la una de la mañana. Así. Las dos pistolas. Las treinta y ocho. Y las nueve milímetros. Las dejo en la silla. La policía. Solo llegó hermano amado. Llamaron a la policía. Y sabe que hizo el pastor. Esos de aquellos pastores. De hueso colorado. Con las viejitas. Cuando dicen amén. El pastor. En vez de decir. Entren a traer ese varón. Que va a hacer una matazón aquí. Le cerró la puerta a la poli. Y le dijeron. Falsa alarma. Entonces yo. Yo quedé sentado. Bien débil. Bien aguado. Y yo le dije al Señor. Señor. Señor si los aleluya sanan. Yo odiaba a los evangélicos hermano. A un evangélico necio. Le dejé ir un tiro. Gracias a Dios no le pegué. Lo voy a dejar inválido. Dije yo y no le pegué. Al contrario. Me lastimé el hombro ese día hermano. Y sabe que pasó hermano. Que he estado sentando ahí a la silla. Llega el pastor a las doce de la noche. Después con su familia. La manda a llamar. Después que cerró la puerta. Se va y regresa. Y sabe que pasa hermano. Me dice el pastor. Oiga mi hijo. El Señor lo ha rescatado. Y yo le dije. Pastor perdóneme por la abusivez. Estaba todo despeinado. Después de tener el pelo bien peinado. Como Elvis Presley hermano amado. Bien vestido. Me revolqué mis propias babas. En mi propio sudor. Y en mi propio vómito. El saco estaba todo sucio de vómito. Yo mismo lo trapeé. Sabe una cosa hermano. Cuando yo toqué los pantalones. Estaba completamente bojado. Me había hecho pipí. Popó. Pupú. Papá. Pepe. Pipí. Hermano amado. Sabe una cosa. Cuando el Espíritu Santo viene a usted. Lo hace libre. Y si sale por lágrima. Tiene que salir por sudor. Y si no hermano. Por pipí. O lo que sea. Pero si el Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia. Que si el hijo libertare. Seréis verdaderamente libres. Alabado sea Dios que vive. Hermano amado. Y solo recuerdo hermano. Que le digo al pastor. Agarra esas dos muñecas. Véndalas. Agarra el diezmo y una ofrenda. Y el resto me lo da a mí. Y sabe que me dijo el pastor. No mi hijo. Estas dos armas están sin registro. Entonces yo le dije. Mire que las hace. Porque ahora no las quiero. El Chucky solo me dejó tirado ahí. Y se fue. Hermano le quiero decir algo. Prové armas y no hubo solución. Cuando dicen amén. Prové drogas y no hubo solución. Prové mujeres y no hubo solución. Prové bailes y no hubo solución. Mi madre me llevó con los brujos. Me llevó con los hechiceros. Me pasaron la bola de cristal. Me leyeron la palma de la mano. Me pasaron el huevo. La ruda. La chinca. Me fumaron el puro. Me llevaron a A.A. Y no funcionó. Pero un día. Alguien ungido. Sin dientes. Pero con la unción del Espíritu Santo. Me lleva al lugar. Al tabernáculo. Donde el Señor sana. A la clínica de almas. Donde solo el Padre. Da salvación. Sanidad. Salud. Y vida eterna. Yo probé mujeres. Probé drogas. Probé brujos. Probé hechiceros. Lo único que no probé en mi vida. Fue hombre. Alabamos a Dios. Y hay mucha gente. Que anda buscando la solución. Y no la encuentra. ¿Sabe por qué? Porque en el mundo no hay solución. Yo estaba muerto en delitos y pecados. Yo adoraba a San Simón. Adoraba a la Santa Muerte. Y tampoco. Hasta que vine a Jesús. Llevo más de 25 años. De haber entregado mi vida a Jesús. Y estoy. Firmes. He viajado por muchos países. Alrededor del mundo. He viajado por barrios. Aldeas. Los cantones. Ganando almas para Jesús. Hoy estoy aquí en la terminal. La otra semana estoy en Tecpan. Luego estoy allá hermano. Por Chimente. Totón y Capán. Y luego allá por Spantán. Le voy a decir algo. El diablo quiso quitarme la vida. Pero el Cristo de la gloria me dijo. No. A este barbudo. Yo lo voy a agarrar. Y lo voy a convertir. Para la gloria de mi nombre. Hay mucha gente que no puede salir. Voy a terminar con eso. Cuando uno nace. Es como cuando uno sale del palacio. Como un príncipe. Y cuando crece. Le dice el rey al príncipe. Oye hijo. Quiero que vayas a experimentar. Como es el mundo. Pero ese niño. Ese príncipe. Ese bebé que nace. Se va al mundo. A experimentar. Y de repente. Se pierde. Y quiere regresar. A ver dónde está la puerta. Para llegar. A dónde está su papá. El rey. Y cuando de repente. Llega al palacio. Dice. Yo soy hijo del rey. Soy el príncipe. Y los guardias. No lo reconocen. Le dice. Usted no tiene. Se suentaba aquí. Pero de repente. Aquel niño. Aquel príncipe. Empieza a gritar. Y dice. Papá. Papá. El papá. No lo reconoció a él. Pero reconoció su voz. Y dijo. Este es mi hijo. El rey. Abre la puerta. Y le dice. Hijo. Cuánto tiempo sin verte. Entonces. Lo llevó a la reconciliación. Cuando se toca el sofá. El sofá sirve para hacer un llamado. A la reconciliación. Para que regreses. A donde Dios te ha llamado. Hay gente que se ha apartado de Dios. Y ha vuelto al flagelo social. Hay gente que me está viendo por televisión. En otros países. En otros lugares. Y dicen. Yo no puedo salir de esto. Pero Cristo dice. Yo si te puedo sacar. Yo sé que usted ya está mojado. Por el agua de la lluvia. Pero a través de ese fondo. Que hay en el piano. Quiero decirte algo. Mi padre cuando me convertí al evangelio. Me dijo. Mejor no hubieras nacido. Me trataba de lo peor. Y de afeminado. Y yo cuando era pequeño. Le decía. Padre. Cuando sea grande. Voy a ser como usted. Ahora mi padre me llama. Y me dice. Hijo. Ven para acá. Me da un abrazo. Y me toca el hombro. Y me dice. Estoy orgulloso de ti. Algún día voy a ser un predicador de fuego. Como tú. Los papeles se dieron vuelta. Mi madre me decía. Por tu culpa. Se va a deshacer el hogar. Deja de estar yendo a la iglesia. Y yo continué. Ahora mi madre es una de las diaconisas. Más fieles de la iglesia. Ahí aceptó conmigo. Y yo la bauticé. Me dice. Hijo. Aunque usted se quede. Yo no me quedo. El que persevera hasta el fin. Ese será salvo. Ahora que hago. Predico el evangelio. Negocios y empresas. Donde me llaman. Para orar. Prosperan. Y yo le dije un día al Señor. ¿Por qué yo cuando oro por mi empresa. No prospero? ¿Por qué oro por gente. Y resucita. He tenido la oportunidad. Que Dios me guste. Para resucitar un muerto. ¿Por qué cuando sano. Oro por la licenciada. Y sana de cáncer de pulmones. Oro por el diabético. Y queda sanado. Oro por el que tiene tuberculosis. Y se sana por la sangre del cordero. No por mi mano. Y un día le dije. Yo enfermo Señor. Porque yo cuando oro. Por la gente sana. Y porque yo me pongo la mano. Y no sano. Y sabe que me dice el Señor. Disculpa. Pero los dones no son tuyos. Los dones son para que los otros los disfruten. No puedes hacer nada con lo que es mío. Yo te lo di. Para que los demás sean edificados. Y le dije. Gracias Señor. Y me dice. Solo arrodíate. Que yo te voy a sanar. Y te voy a bendecir. Hace año y medio. Perdí a una bebé. El diablo me ha querido agarrar como quiere. Comiendo lágrimas en los semáforos. Después me salió un tumor en la pierna. Después perdí un carro. Lo entregué. Pero vino uno nuevo. Y hasta aquí llevo más de 25 años. Que el Señor me rescató el flagelo. Siendo un jovencito. Amo a mi padre. Amo a mi madre. Y ahora puedo decirle a cualquier persona. Que si hay solución. Probé los mejores vinos. Los mejores licores. Los mejores rones. Los mejores puros y tabacos. Probé lo más fino y lo más caro. Me creía el hombre más macho. Pero un día allá en una cuadra en la esquina del campo Marte. De la zona 5. Como a las 7 de la mañana. Iba una mujer con su niño. Y le dijo. Hijo hágase acá. Chish. Como oye de eso no sirve. Pasaron enfrente de mí. El sol ya me pegaba en la cabeza. Y cuando yo oí esa voz. Dije. ¿Dónde estoy? Estaba durmiendo tirado en la esquina de una calle. Cuando me vi los pantalones. Estaba orinado. Cuando estaba. Vi. Me di cuenta que estaba mojado en la cara. Tenía babas pegadas. Y a mi cabecera. Había un frasco de alcohol. Vacío etílico. Que me había tomado. Así es como el diablo lo trata a uno. Cuando uno anda sin Cristo. Me quedé sin nada. Entregué todo. Absolutamente todo. Casas. Carros. Sueldo. Puntos. Me quedé a cero. Y dije ahora. Borrón y cuenta nueva. Estaba acostumbrado a tener dinero. A tener tantas cosas. Y ahora vengo a Cristo. Sin ni un centavo. Pero feliz en mi corazón. Yo no sé ni canor. Para qué me invitaste. A contar testimonio. Ahora cuando miro para atrás. Y me voy dando cuenta. Cuando vuelo en los mejores aviones. En el aire. A predicar el evangelio. A dar conferencias. A pastores. Y a mucha gente. Empresarios. Gente de negocio. Le digo. Señor. Yo soy un miserable. Me duermo en el avión. Y le digo. Señor. Soy un inútil. Y me dice el Señor. Pues por inútil. Te llevo en el mejor avión. Comiendo bien. He ido a aldeas. A barrios. A cantones. He caminado 17 kilómetros. A pie de ida. Y 17 de regreso. He dormido en una cama. Sujeta con cuatro cañas de pata. Que lejos de ser cama. Es una silla. Pero ahí tengo que dormir. En una casa sin marco. Donde lo que entra es la luna. De la luna. Y los zancudos. Y yo Señor. Pues así como empecé. Ahora veo lo que está haciendo en mí. En el 2008. Salí con honores de la universidad. Y dije Señor. Hoy me voy a trabajar en mi profesión. Como un licenciado. Y en el 2008. El Señor me llama. En el ministerio de pastoria. Ay santo de la gloria. Me dice el Señor. Es que yo te rescate. Solo para mí. Señor. Pero yo estudié. Yo di clases en la universidad. Sí. Eso que me importa. Aquí no valen los títulos. Arrodíate. Yo te quiero solo para mí. Aquí estoy sirviéndole. Dios es bueno. Dios es santo. Y nunca me ha desamparado. Y esta madrugada. A todos los que están aquí. Les quiero decir. Con todo mi corazón. Joven señorita. Ya no pierda más tu tiempo. Se puede tener mucho. Pero sin Cristo. Estamos perdidos. Levanten todos sus manos al cielo. Y diga. Yo estoy aquí. Para bendecir al Señor. No te cuento más. Porque aquí está el testimonio. Y aquí hay una conferencia. Que si lo quieres al final. Lo puedes llevar. Pero antes de eso. Quiero decirte algo. ¿Cuántos de ustedes quisieron asesinar a su padre. Por la vida que les dio un día? Una vez quise pegarle fuego a toda mi familia. Con un par de galones de gasolina. Alguien me sujetó el brazo. Bajo los efectos de licor. Y me dijo. ¿Qué vas a hacer? Cuando yo volteé a ver. No había nadie. La mano poderosa de Dios. He pasado luchas y pruebas. Pero estoy bien fortalecido. Hoy le predico a empresarios. A comerciantes. Le predico a pastores. Tengo un instituto bíblico. Bendigo a la gente. Le predico a la gente. El basurero. Y a quien se sea. Porque en Cristo. No hay. Ni alto. Ni pequeño. Todos somos iguales. Termino con esto. ¿Quién? Esta noche. Quiere venir aquí al frente. Acérquese. En esta oración final. ¿Qué voy a hacer? Y quiere entregarle su vida a Jesús. O reconciliar con Dios. O levante su mano ahí donde estás. Y lo quiere hacer. Voy a hablar de aquí por usted. Ahí hay un caballero. Mire. Ese es un charro. Ven para acá hijo. Vas a reconciliar. Bienvenido hijo. Quédate aquí. Denle un aplauso al Señor. Aquí queda. ¿Alguien más lo quiere hacer esta noche? Tú. Ven para acá. Denle un aplauso al Señor. Este varón. Ven para acá hijo. Tú eres parte de la bendición. Habrá una mujer que quiere entregarle su vida a Jesús. Ahí viene otro varón. Denle un aplauso al Señor. Allá viene otra mujer. Denle un aplauso al Señor. Allá viene otro caballero. Denle un aplauso al Señor. Ahí vienen otras mujeres. Eso es. Vengan para acá. Los que van a recibir a Jesús. Venga. Voy a orar un minuto y me quito de aquí. Acérquese más para que quema los que están allá. ¿Ves? Nicanor. Hubo lucha y prueba. Pero ese es el fruto. ¿Alguien más lo quiere hacer desde allá atrás? ¿Allá atrás? ¿Alguien más quiere venir a Jesús y decirle Señor? Hoy sí me levanto. Y diga conmigo. Voy para las naciones. Levante. Los que van a reconciliar y aceptar. Levanten sus manos hasta arriba. Quiero ver. Eso es. Hasta arriba las manos. Quiero verlas. Oh, mira. Ya he hecho el problema. Sí. Oh, venimos a adorarte. Sí. Venimos a exaltarte. Si te adoramos Señor. Si alguien más quiere que ore por él. Quiero que se acerquen todos aquí en este momento. Vengan todos para acá al frente. Ay, santo. Ay, santo de la gloria. ¿Quién te dijo que no podía salir? Yo soy tu puerta, dice el Padre. Pueblo, venga para acá. Un momento de sucia. Te quiero bendecir. Ustedes son un pueblo ungido por Dios. Levántese de ahí. Véngase. Lo que voy a bendecir. Ay, santo. Dile, Señor. En esta madrugada. Aún bien empapado por la lluvia. Ay, santo. Dígale, perdóname, Señor. Límpiame. Lávame. Lávame. Purifícame. Santifícame, Señor. Ya no quiero ser igual. Te abro mi corazón. Entra a mi vida. Ay, 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 ay. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya no quiero ser igual. Vamos a levantar todas nuestras manos al cielo en el nombre de Jesús. Y yo te voy a decir cuando toques el shofar. Todas las manos hasta arriba en el nombre de Jesús. Hasta arriba todas las manos a la cuenta de tres. Vamos a dar un grito de victoria. Estamos listos con la unción y el poder del Espíritu Santo. Pastor, que estás aquí. No te rindas. El diablo te ha querido tumbar. Pero hoy tumbamos al diablo en esta madrugada. Levante su mano hasta arriba. Uno. Vamos a declarar victoria en el nombre de Jesús. Dos. Y tres. Un grito de victoria. Fuerte, fuerte, fuerte. Apláudale al Rey de gloria. Denle la gloria. Hay una bendición grande de parte de Dios en este lugar. Fuego del Espíritu Santo. Fuego del Espíritu Santo. Toda brujería. Toda hechicería. Toda envidia. Todo celo. Fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se destruye toda obra de ocultismo. Se destruye toda obra mística. Contra tu vida. Toda pobreza. Toda miseria. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Por la sangre del Cordero. Fuego del Espíritu Santo en esta madrugada. Fuego del Espíritu Santo. Ese ministerio se levanta. Ese ministerio se levanta. Esa solista se levanta. Esos jóvenes vienen para cosas grandes. En el nombre de Jesús. Fuego del Espíritu Santo. Te toca. Te toca. Te toca. Ahora. 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 Fuego del Espíritu Santo. Llena. 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 Fuego Se libre Libre de la pornografía Libre del alcohol Libre de la pobreza De las drogas y la miseria En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aplúdale fuerte Hay sanidades en este mañana Hay liberación en este mañana Se desata todo yugo del diablo Se desata todo nudo ciego del diablo Se pudre todo yugo de Satanás Se rompe toda cadena de Satan Ahora toda ligadura se desata En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ese negocio se levanta Esa alma se levanta Para ganar más almas En el ministerio Rescatando almas para Cristo De la iglesia unción y poder Hay sanidad Hay fuego en tu vida Fuego del Espíritu Santo en tu vida Hay poder Las manifestaciones del Espíritu Santo Ni la droga Ni la droga Ni el puro Nada podrá contra ti Ahora en el nombre de Jesús Juego Apláudale fuerte Apláudale fuerte Apláudale fuerte Hay fuego del Espíritu Santo Hay santo Eres libre Eres libre Eres libre Apláudale fuerte Apláudale fuerte Apláudale fuerte Jesús Jesús yo la tomé Apláudale fuerte Apláudale fuerte Apláudale fuerte Apláudale fuerte Jesús Jesús yo la tomé Jesús yo la tomé Jesús yo la tomé Jesús yo la tomé Díselo con los brazos en alto, y ya no vivo yo, con tus brazos en alto, dilo. Y ya no vivo yo, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, se rompen las cadenas, en el nombre de Jesús. Y eso es el Espíritu Santo, recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios, recibe el poder de Dios. Recibe el poder de Dios. ¡Aplauden alto y diganle al Señor, aquí está mi vida! Y pero qué felicidad, con su voz en alto. Y pero qué felicidad. El evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. Fuerte ese aplauso al Rey de Gloria. Recibe mi hermano la bendición, recibe la bendición, recibe la bendición. Hoy está la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apláudale fuerte al Rey de Gloria. ¿Podemos cantar estas dos alabanzas un poco más rápido? ¿Me ayudan? Y a su nombre. ¿Puedo cantarlas hermano? ¿Dos alabanzas? ¿Puedo? ¡Ah! ¿Cuántos quieren cantar los alabanzas conmigo? ¡Use sus palmas! Y pero qué felicidad. ¡Dígalo! El evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios. ¡El evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios, el evangelio es poder de Dios! Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. poder de dios y yo soy sano y yo soy libre y yo soy sano y yo soy libre y yo soy sano y yo soy libre y dale la libertad y dale la libertad 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 y eso es el espíritu santo y eso es el espíritu santo como y eso es el espíritu santo Y eso es el Espíritu Santo Fuego, 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 está cayendo Y gracias Padre, y gracias, y gracias Espíritu Santo de Dios Y gracias Padre, y gracias Hijo, y gracias Santo Espíritu de Dios, fuego, 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 poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. de Dios, fuego, 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 fuego está cayendo, fuego, 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 fuego está cayendo y yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, libertad, 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 libert Sanidad, 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 y yo soy libre, 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 y yo soy libre. Hay poder Gózate mi hermano Gózate mi hermana Gózate fuego, 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 fuego Poder del Nazareno Poder del Nazareno Poder del Nazareno Poder del Nazareno Se mueve aquí, se mueve allá 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 Se mueve, se mueve se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, siéntelo, siéntelo mi hermano, se mueve y se mueve, se mueve con poder, se mueve y se mueve, se mueve con poder, Se mueve y se mueve, se mueve con poder Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, libre soy Libre, 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 libre ¡Ay, santo! Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús, por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús ¡Y yo soy libre! ¿No se oye? Y yo soy libre, 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 libre ¡Ay, Samaya! Libre de toda estadura, toda ligadura Toda opresión del diablo, sos libre Por la sangre del cordero ¡Samaya! Paseate Nazareno, paseate Nazareno Paseate Nazareno ¡Vamos, juventud! ¡Vamos, hermano! ¡Paseate Nazareno! ¡No! Juego de Dios 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 Me quema, me quema El Espíritu Santo Me sana, me sana El Espíritu Santo Me hace libre El poder de Dios Me hace libre ¡El poder de Dios! Hay poder Hay poder Sé libre, 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 libre Ahora Ay, santo Ay, santo Ay, santo Aplaudale fuerte, 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 fuerte Ay, santo, ay, arra Libre Libre, libre Ahora, 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 ahora En el nombre de Jesús Se libre Ay Samaya Ay poder en la sangre de Cristo Ni la brujería ni la hechicería Podrá dañarte dice el Señor Nada podrá hacerte frente Ay Samaya Ligno es el Cordero Nunca he cantado estos coros Pero hoy el Espíritu me movió Y hoy yo lo siento también Aquí hubieron sanidades y liberaciones Eso es hasta arriba de tus manos Eso es recibe la bendición Mira la gente tirada en el piso mojado Recibiendo Aquí no importa el traje Ay Santo Que impresionante lo que hace el Espíritu Santo Es su amor que me sostiene Y el que me levanta El que me da paz Me da seguridad Y es su amor que me sostiene Y el que me levanta Y el que me da paz Me da seguridad Y de lo que vendrá Tú tienes el control Fuerte ese aplauso Rey de Gloria Hermano Nicanor Y pastor Gracias Yo sé que Va a haber otra pronta vigilia ¿Cuántos dicen amén? Déselo con todo su corazón Te bendigo hijo En el nombre de Jesús Amén Si usted quiere Seguir escuchando Aquí está Ahí están los jóvenes Con la cajita Ahí está Con todo el amor de Dios Hay presencia de Dios en el lugar Mi hermano pastor Dios se bendiga Y gracias por este hermoso tiempo Agradecí 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 Gracias.